Les saludamos nuevamente desde el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosío Villegas, y les damos la bienvenida a un nuevo ciclo de videoconferencias sobre temas médicos de alta especialidad para este 2019. Tendremos como invitados a diferentes expertos con temas de mucho interés. Les recordamos que nos pueden hacer llegar sus dudas, sugerencias y comentarios vía correo electrónico a través de la cuenta canaliner.hotmail.com. El día de hoy contamos con la presencia del Dr. Inti Barrientos Gutiérrez, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública. Cuenta con una amplia experiencia en el tema Cigarro Electrónico, un nuevo riesgo para la salud pública. A continuación, les cedemos la palabra. El día de hoy voy a presentarles algo que tiene que ver con investigaciones que hemos realizado en los últimos años y que, más que darles muchos datos nuevos, algunos de estos ya los he presentado incluso el año pasado, quiero hacer un poco de reflexión al respecto y sobre todo un poco de reflexión respecto a qué es lo que se está diciendo, qué es lo que está ocurriendo alrededor. Entonces, quisiera comenzar por decir que de lo que vamos a hablar aquí hoy es de el elefante en el cuarto. Esto que ha estado surgiendo constantemente, que está en los medios, que está en las redes sociales y que es esta idea de que el cigarro electrónico es menos dañino, más sano o como lo quieran poner, que el cigarro convencional. Y creo que de una vez tendríamos que mover este elefante y decir sí y no. No, no es tan claro como para decir sí, sí es más o no es menos. Bien, entonces, ¿por qué o cómo puede ser que el cigarro electrónico sea un problema o represente un problema y principalmente un problema para salud pública si Public Health England ya dijo que es una maravilla? Porque además, no sé por qué, pero resulta que Public Health England de repente es la autoridad mundial en salud pública, especialmente en este tema, porque nadie habla de sus muy buenos programas para control del embarazo adolescente o algo por el estilo, pero de esto todo el mundo lo menciona. Y segundo, si es menos nocivo que el cigarro. Y esto, bueno, me lleva a tratar estos dos puntos. Primero, sobre Public Health England. Hay una serie de estudios que ha estado realizando este organismo y que han estado publicados y que están disponibles en la red. Uno de ellos, quisiera que lo consideramos de entrada, que es acerca de cómo está surgiendo este fenómeno en Inglaterra y cómo se está mercadeando. Perdón, sí tengo que aclarar que yo, mi formación tiene que ver con marketing, entonces voy a tener que desvirme un poquito hacia allá. Y entre otras cosas, lo que ellos dicen es que ha habido una serie de empresas que están invirtiendo fuerte en publicidad para este tipo de productos. En el año 2013, como verán, hay cinco que mencioné como las más fuertes. Y quisiera que nos fijáramos en esta. En esta se llama Nico Ventures, tiene un producto llamado Vibe y gastó una buena cantidad de millones de libras esterlinas en publicidad. Quisiera que recordaran por un momento ese nombre, Nico Ventures, porque lo vamos a necesitar más adelante. Ahora, de las cosas más famosas que han salido de los reportes de Public Health England es este número, 95%. Y estoy personalmente un poco cansado de que siempre que haya alguna argumentación con algún grupo pro vapeo o algo por decirlo, sale este número, 95%. 95% más seguro que el cigarro. ¿De dónde demonios sale este número? Miren, incluso en uno de los últimos documentos que surgen, que es este de la evidencia y la actualización de la actualización de la evidencia, se menciona ese 95% diciendo, hicimos un cálculo y este sigue siendo el número adecuado. Es 95% más seguro. Pero no dicen de dónde demonios sale. Hasta que ve la referencia, si ves que sale de este artículo. Este artículo, que es de 2014, hace un estimado de daños de diversos productos con los cuales se puede consumir nicotina y de ahí sale ese 95%, sino 5%. ¿Cómo lo hicieron para llegar a ese número mágico? Primero, juntaron un comité de 12 expertos. Ojo, 12 personas nada más. Y los reunieron durante dos días. Usaron un modelo que se había desarrollado para drogas psicoactivas. Y tomaron o definieron 16 criterios. 16 criterios y lo aplicaron a 12 productos. Y a partir de ello, crearon un puntaje que va de 100, que es el producto más dañino, a 0, que sería sin daño. Ahora, estos son los 12 productos. Como habrán, comienzan con el cigarro convencional, el cigarro combustible, y acaba con los sprays nasales. Y lo que hicieron fue utilizar estos criterios de evaluación. Que no sé si se alcanza a leer bien, pero tenemos por aquí mortalidad específica del producto, mortalidad relativa, morbidad, dependencia, pérdida de lo tangible, pérdida de relaciones, crimen, daño al medio ambiente, adversidades familiares, daño internacional, costo económico y daño a la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tomaron esos 16 factores y los apilaron de acuerdo a un criterio que ellos definieron de alguna manera para decir cuál es el que daña más, cuál es el que daña menos, a partir de cosas, sí, como mortalidad y morbilidad, pero también en costo económico o daño familiar o daño al medio ambiente. Lo cual nos lleva, además, a que tomaron el más fuerte y le dieron un puntaje de 100 y de ahí fueron bajando. El cigarro electrónico está aquí. Ese es el 5%. Ese es el 5% calculado. Que además, curiosamente, es el más bajo de los que podríamos llamar formas recreativas de consumo. Porque los otros tres son tratamientos de reemplazo de nicotina que se utilizan para dejar de fumar, para cesación, en realidad. Las otras son para consumo, para consumo recreativo. Bien, entonces, una vez aclarado de dónde sale, hay algunas reflexiones rápidas en esta primera parte. La primera, esto es una escala comparativa. Hecho a partir de unos parámetros que definen 12 personas en dos días. Y que considera cosas como crimen, daño ambiental, costo económico, daño a la comunidad. Y que hemos estado tomando como una escala absoluta. Y una escala absoluta de daño fisiológico. Nos están vendiendo que el cigarro electrónico es 95% más seguro, pero nunca han dicho de qué o cómo. Es de esto, de esta composición. Además, bueno, la metodología ha sido criticada. Desde que se publicó este artículo, ha sido criticada una y otra vez. Porque no es muy confiable. Por muy expertos que sean esas 12 personas, son sólo 12 personas. Y segundo, bueno, hay un pequeño detalle que tenemos que tomar en cuenta. Este. Cuando se publicó este artículo, hay una parte del Disclosure donde los autores dicen si tienen alguna relación o algún conflicto de interés. Comenzamos aquí. KF ha sido consultor de algunas compañías que tienen interés en el tabaco. JF ha sido consultor de laboratorios que producen productos para dejar de fumar. Y RP, aquí, trabajó con laboratorios y también con un distribuidor de cigarros electrónicos. Ya desde aquí se ve que hay conflicto de interés. De esas 12 personas, por lo menos 3 tienen un conflicto de interés muy claro. Pero además, está este pequeño detalle. Hasta abajo hay una pequeña nota del editor que dice que KF, el cual ya había declarado su conflicto de interés, tiene otro pequeño conflicto de interés que no declaró. ¿Cuál? Nico Ventures. La empresa que ese año gastó más que todas las demás en publicidad para su producto de cigarro electrónico. Eso es un conflicto de interés aquí, en Inglaterra y en China. ¿Por qué decidieron publicar el artículo a pesar de que se dieron cuenta de ese conflicto de interés? Porque dijeron que esa es una nueva forma de reemplazo de nicotina, de terapia de reemplazo de nicotina. Lo cual, perdón, es una justificación un poco débil cuando no puedes afirmar que esa es realmente una terapia de reemplazo de nicotina. Y aunque lo fuera, el conflicto de interés sigue estando ahí. Por cierto, esta empresa es parte de British American Tobacco, una de las tabacaleras más grandes del mundo. Bueno, esa es la historia del 95% famoso. Ahora, la idea de que es menos nocivo que el cigarro, que nos lleva a la idea de la reducción del daño. Y que nos han querido vender bajo la idea de cesación, de que este es un paso para la cesación. No, este es un paso para seguir consumiendo nicotina. El adicto, y llamémoslo por su nombre, el adicto a la nicotina está buscando una forma en la cual seguir drogándose, pero con menos daño. Y entonces habría que poner esto como una pregunta. ¿Realmente es esto una reducción del daño? Y tal vez habría que empezar con, ¿para quién? Este tipo de cosas me han ganado algunos amigos en la red. El grupo Provapeo de México, AC, me suplica, de forma muy amable, que deje de diseminar desinformación sobre el cigarro electrónico. Si en algún momento digo que esto contiene sustancias tóxicas, tengo que aclararlo. No sé bajo qué autoridad moral, pero bueno, tengo que aclararlo. Y tengo que compararlo, ya que son mucho menores que el cigarro convencional. Ok, uno de nuestros primeros errores que hemos estado haciendo todo el tiempo es aceptar esto. Comparar contra el cigarro convencional. ¿Por qué? Porque son dos productos distintos que sirven para administrar nicotina, que sirven para que el adicto a la nicotina tenga su droga. Pero eso no implica que vayan en la misma bolsa. Porque eso implicaría decir, hay dos opciones, como alguna vez me pusieron en Facebook. Hay dos opciones. O fumas y tienes miles de tóxicos, o vapeas y tienes poquitos tóxicos. No. Hay una tercera opción. Dejar de consumir nicotina. Y se puede. Bueno. Siguiendo con esto. ¿Qué reducción de daño? O, para poder aclararlo, voy a tener que robarme algunas slides de la presentación que hubo del compendio sobre cigarro electrónico y su impacto en la salud que realizaron las Academias de Ciencias a principios de este año. Y en este compendio lo que se hace es buscar todas las evidencias posibles, positivas, negativas, inconclusas, y organizarlo a partir de esto. ¿De qué tan fuerte es la evidencia que contamos al respecto? La idea es saber qué sabemos, qué no sabemos, y dónde tenemos que enfocarnos mejor. Bien. Acerca de los tóxicos, hay evidencia concluyente de que contienen substancias tóxicas. El grupo Provapeo me perdonará, pero si quieren saber cuáles, pueden referirse a este compendio. Ahora, también, acerca de la nicotina, hay evidencia concluyente de que hay nicotina, porque esa es la idea, en realidad, detrás de esto. Y también que esa toma de nicotina puede ser tan fuerte como con el cigarro convencional combustible. Además, que se encuentran metales dentro del aerosol, que habrá que aclarar de una vez, lo que sale de esa boquilla no es vapor, es un aerosol que está cargado de partículas, entre otras cosas, de nicotina, de otros tóxicos, de otras substancias varias, de metales, de partículas ultrafinas, etc. Bueno, existen estos metales, por supuesto, y también genera dependencia. Hay evidencia suficiente, substancial, para decir que genera dependencia. Hay evidencia moderada de que puede ser menor que el cigarro combustible. Hay también evidencia, o más bien falta de evidencia, acerca del impacto que tiene en enfermedades cardiovasculares. No se ha encontrado alguna forma en la cual unirla a estas enfermedades, más allá, por supuesto, del daño que sabemos que causa la nicotina, como en el rango cardíaco. En cuanto al cáncer, hay evidencia limitada del impacto que hay, o que se han encontrado en estudios en vivo, en animales, y también hay evidencia substancial de que algunos químicos presentes en estos aerosoles pueden causar daño en el DNA y mutagénesis, aunque no hay evidencia concluyente sobre que esto, al final de cuentas, cause un efecto a largo plazo. Y no lo hay, porque no hay estudios a largo plazo todavía. Hace falta más investigación al respecto. En cuanto a enfermedades respiratorias, no hay evidencia concluyente al respecto, aunque sí hay algo de evidencia respecto a asma en adolescentes. Sobre envenenamiento, bueno, hay evidencia concluyente de que sí, te puedes envenenar con uno de estos líquidos. Ahora, en un cuadro resumen, digamos que hay evidencia para algunas cosas y no hay evidencia para los otros. Y aquí es donde podríamos decir que hay una reducción de daño. ¿Por qué? Porque no se ha logrado hasta el momento demostrar que están relacionados con ciertas enfermedades. Pero no es el 95%. No funciona así. Bueno, la siguiente pregunta es ¿reducción de daño para quién? Y es muy claro. La reducción de daño es única y exclusivamente para fumadores diarios que hagan un cambio completo al vapeo. Si un fumador que se fuma una o dos cajetillas al día deja de fumar y se pasa al vapeo, sí, si hay una reducción de daño para él. Pero para nadie más. Y ojo, la parte mágica es completamente. Porque si no, vamos a tener un usuario dual. Un usuario que fuma y que cuando no puede fumar, vapea. Pero eso no es sensación. Eso es darle la vuelta a la ley nada más. O querer darle la vuelta a la ley. ¿Cuál es el problema de esto para esa persona en específico? Primero, va a tener todo el daño que se cause fumando. Y segundo, va a tener, además, el daño que se haga vapeando. Aquí hay un argumento claro del grupo provapeo que dice cualquier cigarro que te ahorres es ganancia. Sí, sí, pero no te lo estás ahorrando. Lo único que estás haciendo es seguir consumiendo nicotina donde antes no podías. Por ejemplo, en bares y restaurantes. Ese es el truco o esa es la trampa del usuario dual. Bien. La idea, entonces, es que tienen que ser fumadores diarios que cambien completamente. Eso es quien podría tener alguna reducción de daño. Pero, en México, y estos son datos de la ENCODAT, vemos algo curioso. La mayoría de nuestros fumadores son fumadores ocasionales. Son fumadores sociales, son fumadores de ocasión. A estas personas, el cigarro electrónico no les hace ningún bien. Además, cuando hablamos de población de 12 a 17 años, es todavía más notable. Hace algunos años surgió esta petición. Hagan algo por los fumadores, legalizan el cigarrillo electrónico regulado. El punto es regulado cómo. Y en esa parte es donde no nos vamos a poner nunca de acuerdo el grupo Provapeo y nosotros. ¿Por qué? Porque ellos quieren que lo regulen para que entre de mejor calidad y nosotros queremos regularlo para que quien lo quiera consumir lo consuma pero no le haga daño a los demás. Y esa es la parte donde entramos en conflicto porque eso implica cumplir ciertas cosas que no quieren cumplir como no, no puedes vapear en espacios cerrados. Bueno, lo cual me lleva a preguntarnos, ok, ¿esa reducción de costo podría ayudar a, digamos, 14 millones de fumadores o menos? O menos, 6. Hagámoslo, pero ¿a qué costo? ¿Cuál es el problema de permitir esto libremente? El primero son los espacios libres de aerosol, como ya lo comentaba. Algunos argumentos que tiene el grupo Provapeo es decir que esto es un aerosol añejo. Esto lo presentó su director técnico, el cual es físico y yo le creeré porque el señor es físico, pero no ha encontrado realmente eso que impacto tiene. Más allá de que digan que su rango de acción es 3 metros. O sea, yo lo suelto y a los 3 metros cae a tierra y ya no hace daño. Lo cual tampoco es muy creíble. Y bueno, que es menos dañino que el hume de tabaco, lo cual, sí, más o menos, pero sigues llenando el ambiente de cosas que no deberían estar ahí para los demás. Una vez más, el estudio del consenso dice que, bueno, que si hay evidencia concluyente de que esto incremente concentraciones de partículas y nicotina en espacios cerrados. Sin embargo, hace falta más investigación para poder ser concluyentes al respecto. Es decir, ¿hasta qué punto, hasta dónde, con qué concentraciones? Pero existen. Un ejemplo. Pensando y aceptando lo de los 3 metros que yo tengo mis muchas dudas, pero aceptémoslos por el momento. Y pensemos en este restaurante. Y en este restaurante tenemos un vapeador aquí con sus 3 metros pensando que una mesa de restaurante normalmente mide 1.50 y tendremos alguno más por acá y alguno más por acá y por allá y algunos más por aquí. Y entonces, como verán, el espacio de cualquier forma se llena de un aerosol tóxico que yo, que estoy sentado aquí, voy a tener que fumarme gracias a que estas personas están consumiendo su droga. Ahora, no sé si les parece que puse demasiados circulitos al respecto. Y la cuestión es esta, ¿recuerdan esto? Bueno, posiblemente no, pero alrededor de los años 60 el 55% de los hombres en Estados Unidos y 30 y muchos de las mujeres consumían cigarros, consumían tabaco. ¿Qué pasaba en los años 60 para que hubiera un consumo tan alto? Y es muy fácil, fue antes de que surgiera los primeros reportes del cirujano y la primera conferencia mundial acerca de tabaco y salud. Es decir, cuando la gente pensaba y las tabacaleras afirmaban que el cigarro no hacía daño, esta historia, perdón, ya nos la contaron. Nos la contaron hace muchos años y nos la han vuelto a contar cada vez que sacan una innovación para reducir el daño, como puede ser el filtro, como puede ser el cigarro light, como pueden ser un montón de cosas. Esta historia ya la conocemos y por lo mismo debemos tener cuidado en creerla. Y lo cual me lleva a la renormalización del consumo de nicotina, que es uno de los grandes daños que puede causar este producto. Este es un Icos y este es un Jules. Este es tabaco calentado. Este es líquido y en esta partecita tiene equivalente a una cajetilla de cigarros, según dice el fabricante. Como verán, es fácil de esconder, fácil de llevar, fácil de traer, una maravilla para los adolescentes. Estos son los hits que se utilizan con el Icos. Como verán, aquí está lo equivalente a un cigarro convencional para ser consumido calentado no quemado, tabaco común, sí, pero tratado con una serie de saborizantes para poder consumir la nicotina de esta forma. Ok. Estos productos nos llevan a la renormalización, es decir, que vuelva a ser normal y bien aceptado que la gente esté consumiendo nicotina. Tenemos desde los años 60 por lo menos peleándonos con esto. ¿Por qué? Porque no debe ser normal. La gente no necesita consumir nicotina para vivir y no necesita pasarle su cuota de nicotina a los demás para estar contentos y estar tranquilos. Esto está haciendo que vuelva a ser normal. Está haciendo que podamos verlo en un restaurante y que nadie levante ni una ceja. ¿Por qué? Porque no huele feo, porque no tiene el humo característico, etcétera, y lo estamos volviendo a permitir y esto comienza a tener impacto. ¿Impacto dónde? En una póster que está preparando Christy Kavlat está viendo que hay una serie de factores que impulsan a los adolescentes a consumir cigarro electrónico y a consumirlo más. Uno de ellos o los seres más importantes, género, que sean hombres, que haya vapeadores en la casa, es decir, que el papá, la mamá, el hermano vape y el sabor. Esas son las variables más importantes. Y dentro de esto, claro, porque posiblemente facilita el acceso si los aparatos y los líquidos ya están en la casa, pues yo también no los puedo servir. Y segundo, si mi padre se pasa todo el día diciendo que lo que él hace está bien, que es vaporcito de agua, que no daña a nadie, ¿cómo demonios me lo va a prohibir? Entonces, hay normas mucho menos restrictivas y esto permite que los adolescentes incrementen su consumo. Ahora, llegando a esto, ¿cuál es el otro problema del cigarro electrónico? Y es algo que ya he comentado aquí algunas veces. Comienza por aquí la abuelita que no quiere dejar de fumar. Encontré ahora la versión española. Una vez más, 95 menos un dañino que el tabaco. Muy bien. Tenemos la famosa publicidad de Blue y tenemos algunas versiones que se ven en México, ¿no? Vato Babes. Ligeramente sexy el asunto. O, por si quedaba alguna duda, los de insolente babes. Ahora, esto, para mí queda claro que el cigarro electrónico está para un mercado adolescente. Es el tipo de apelaciones del mercado adolescente. Y, por si queda alguna duda, es el tipo de apelaciones que el álbum se ven en el álbum el álbum de el álbum de ¡Gracias! 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 De este tipo de cosas, ¿no? De quién puede hacer más y mejores trucos al respecto. Ahora, ¿qué tanto funciona que exista esta comunidad aspiracional para adolescentes? Y bueno, estos son datos que ya se había presentado antes, que vienen de este estudio que realizamos entre 2015 y 2016. Y como verán, pues sí funciona bastante bien, ¿no? En un año, bueno, 18 meses de febrero 2015, noviembre de 2016, el conocimiento subió entre los adolescentes mexicanos en escuelas de secundaria públicas, de primer a tercer año, del 49 al 92%. Y en cuanto a la prueba, haber probado alguna vez, subió de un 10 a un 30% en 18 meses. Entonces, esto hay que remarcar, son adolescentes que estaban entre 12 y 15 años, 12 al principio, 15 al final, de nivel socioeconómico medio y bajo. Recordemos que este es un producto prohibido y relativamente caro, sobre todo en la inversión inicial. Bien, entonces, a partir de esos datos también se buscó qué tan probable era que, habiendo probado el cigarro electrónico en la primera ronda, 18 meses después, hubieran probado el cigarro convencional. Y lo que se vio es que, bueno, aquellas personas que no probaron tuvieron un 24% de probabilidad de haber probado 18 meses después el cigarro convencional y los que sí, un 43%, una vez que se controló por los demás factores. Entonces, ¿funciona esto para los adolescentes? Sí, sí funciona, funciona además porque permite bajar tres barreras básicas que les impiden empezar a fumar. Primero, la parte del mal sabor. Además, tiene la parte del mal olor. Esto no deja un olor que sea constante y además, aunque te estuvieran oliendo en el momento que estás consumiendo, puedes decir, bueno, es un chicle o es vaporcito de agua y no pasa nada. Y además, está la parte de la detección de los padres. Esto hace que los padres tengan problema para detectar cuando un niño está consumiendo nicotina, o sea, empezando a consumir nicotina, por la parte del mal olor y también porque a veces los padres no saben qué es eso que lleva su hijo en la mochila. Por ejemplo, esto. Bueno, entonces, reducción del daño. ¿Para quién y para qué? Pero bueno, a nivel fisiológico, sí, hay una reducción del daño en fumadores diarios que cambian completamente hacia el vapeo. Pero, a nivel de salud pública, no. Lo que está trayendo esto son riesgos viejos que ya habíamos superado y riesgos nuevos. Entonces, algunas conclusiones rápidas. Número uno, ese producto representa un riesgo para la salud pública y representa un riesgo de más en el estado en el cual estamos actualmente, es decir, sin una legislación clara al respecto y sin una idea clara o sin una información clara hacia los consumidores. Segundo, cuando se habla de reducción del daño, hay que preguntarse para quién y ver más allá de la respuesta rápida. Hay muchos factores que están alrededor y que estamos dejando de lado. Tercero, y creo que esto es importante, no importa cuán pequeño se crea que es el daño causado, no se justifica causarlo. Cuarto, el producto ya está aquí, hay que regularlo. Desgraciadamente o afortunadamente hemos visto que la prohibición no funciona, lo cual implica que es necesario llegar a estas herramientas legislativas para poder llevar esto de la mejor manera posible. Quinto, la regulación debe ser conforme al convenio marco del control del tabaco. No menos, o sea, lo menos que se puede pedir para el cigarro electrónico es que sea regulado como un producto de tabaco, cosa que de hecho es, porque la nicotina, bueno, viene del tabaco. Debe regir un principio precautorio porque no sabemos qué va a ocurrir con esto, no sabemos cuáles son los daños a largo plazo y por lo tanto tenemos que ser cuidadosos. Y ya que estamos en esto, debería servir para impulsar al convenio marco en las partes donde no hemos cumplido y que siguen pendientes, como la parte de publicidad y la parte de espacios libros de humo de tabaco. Por último, una pequeña coda, mucho más personal. Debemos dejar de comparar el cigarro electrónico con el cigarro. ¿Por qué? Porque al hacerlo minimizamos el daño que puede ocurrir. Porque dicen, es mejor que el cigarro convencional. Sí, concho, pero el cigarro convencional es una bomba atómica. O sea, casi cualquier cosa que compares con él va a ser mejor. De hecho, de los 12 productos que vieron al inicio, 11 son mejores que él. El cigarro es el, podemos llamarlo así, el estándar de oro del daño. Claro, todo va a ser mejor que él. Siempre hay otra opción, que es dejar de consumir la nicotina. Siempre es posible. Ahora que no quieran, ya es otra cosa. Y, para terminar mi reflexión al respecto, creo que es perfectamente conocido por todos que es ilegal que yo entre en este sitio con una R15, como este, y los rafagué. Pero, por supuesto, sigue siendo igual de ilegal que yo entre con una marcadora de gotcha y los rafagué. Claro, no los va a matar, los va a golpear, les va a reventar la piel. Si tengo suficiente tino, le voy a sacar el ojo a alguien. Pero va a ser el 5% de daño, ¿no? Eso no implica que esté yo en mi derecho de hacerlo porque se me da la gana. Entonces, la idea de que poquito daño no autoriza hacérselo a nadie más. Y creo que eso es algo que tenemos que tener muy en claro. Daño es daño. Punto. No hay poquito, no hay mucho. Nadie tiene derecho a hacérselos. Y menos para mantener su adicción. Y con eso termino. Muchas gracias. No hay poquito, no hay poquito. 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 Gracias por ver el video